El mundo de la política se mantiene activo, muy activo a partir de lo que ha ocurrido, que se van acercando las fechas con los plazos para la cuota de las reservas de los partidos grandes con los pequeños y también para las alianzas. El PLD hizo su reunión de comité político el lunes y de ahí se definió una línea que aclara un tanto el panorama, aunque otros la ven que la ha oscurecido porque eso pudiera ser una intención de confundir y de ganar tiempo. Pero lo cierto es que se observan los movimientos y como hay comisiones de todos los partidos a los fines de las alianzas, uno sabe que se están dando cosas, pero entre lo importante que ha trascendido hoy es que un grupo de ex senadores de diferentes partidos va a pasar al partido revolucionario modelo, el PRM, en una actividad programada para el próximo fin de semana. ¿Es senadores? Senadores, ¿es senadores? Es senadores entre ellos. Ah, bueno, Canaán. No, son seis. ¿Es senadores del PLD? Del PLD. Ahí está Canaán de Salcedo, Castillo de Ocoa, el de Nagua, que es hermano del PRM. Sí. Victoria ayer. Sí. Ese también. Ah, va a pasar también. Sí, sí, son seis. Entonces ese es un movimiento importante porque esa gente que ha sido senador provincial tiene su gente que votan por ellos, tiene su cuadro organizado en su provincia y tienen votos. Entonces ese es un triunfo del PRM. Mire, don Freddy, aunque cuando se va una persona de un partido a otro, es ganancia para el partido hacia donde se va y una pérdida para el de donde se fue. Porque aunque sea el solo, digamos que nadie vote por ellos, que eso no es verdad. Pero esos son cinco votos menos. Sí, sí, sí. Y son cinco votos más para el otro. No, no, pero... Pero todo el mundo sabe que el que llegó a senador tiene una estructura, por lo menos. Tiene una estructura, tiene alguien que vota por él. Es decir que, claro, eso es un golpe para el PLD. Y... Y un triunfo para el PRM. Y de por sí un golpe para la oposición. Porque ya en este caso, ya que el PLD ha decidido formar parte de la alianza. Entonces eso quiere decir que es un golpe para la oposición. Mira, don Freddy, aquí está la lista de lo que componen la comisión del PLD. Sí, eran cinco, ahora son ocho. Daniel Medina, Abel Martínez, Charly Mariotti, Francisco Javier, Jaime David, Carlos Marante Barret, Danilo Díaz. Y usted me dijo que también está Doña Margarita. Margarita, sí. Y son ocho. Bueno, lo que pasa es que Danilo Medina, Abel Martínez, Charly Mariotti, Jaime David y Danilo Díaz no querían la alianza. No. Entonces usted ha introducido, no sé si de Danilo Díaz, pero usted ha introducido a cuatro personas que no pertenecían a la comisión. Y de esas cuatro, tres no la querían la alianza. Y son, en este caso, las tres personas más importantes. Porque hablamos de Charly Mariotti, secretario general. Danilo Medina, presidente. Y el propio Abel Martínez, que tampoco la quería. O sea, hablamos de tres dirigentes sumamente importantes que, cuando tú vienes a ver, es como dicen, le quieren dar tiempo al tiempo para que el tiempo pase y no haya espacio, tiempo necesario para hacer la alianza. Bueno, allá ellos. Mire, ya como usted anuncia, se van cinco del PLD para el PRM. Eso lo que quiere decir es que, en la medida en que el PLD siga actuando de manera tan confusa, eso va a provocar que la gente se le siga yendo. Así que ellos tienen que enviar un mensaje contundente de que ciertamente ellos quieren una alianza y de que ellos quieren volver al poder. Porque yo les voy a decir una cosa. Usted me está hablando de personas, dirigentes, que la mayoría responden a Danilo Medina. La mayoría de los dirigentes que se están yendo, ahora cinco senadores que van a pasar del PLD al PRM, son de Danilo Medina. Y por eso yo me pregunto, ¿y eran tan desleales? Yo tengo mi... Yo tengo mi suficacia. Su reserva. Yo tengo mi reserva. Yo sigo pensando que hay un negocio entre Danilo Medina y es lo que creo. Hasta que yo no vea una alianza concreta que busque parar la hemorragia que hay en el PLD, yo sigo pensando que lo de ayer fue un bulto. Hay mucha gente que me ha dicho eso, exactamente lo mismo. Me dice, mire, una muestra de que hay un bulto es que hay un grupo diciendo una cosa y otro diciendo... Un modo directo diciendo algo y otro diciendo algo diferente. Miren, la propia declaración de Charlie Mariotti... Son confusas. Son confusas. Y creerse que Mariotti se confundió, está difícil. Sí, sí, sí. Está difícil eso de creerlo. Eso fue a propósito para crear convulsión. Pero aparte de eso, miren, estamos hablando de miembros del Comité Central y del Comité Político del PLD. Gente que le debe mucho al PLD. Que se está yendo por el PRM. Yo sigo pensando que hay un negocio, que la verdadera alianza la tienen Luis Sabinader y Danilo Medina. Como intermediario, el que provocó la negociación, el acercamiento, fue Polito Mejía. Incluso, muchos dicen que la razón por la que a Luis Alberto, de Santo Domingo Oeste, le reservaron su candidatura a alcalde de Santo Domingo Oeste. Y no se le reservaron a Domingo Contreras. Es porque Danilo Medina está esperando ver qué es lo que va a ser su socio. Y Polito Mejía con Carolina. Porque el... No, pero ya Hipólito habló y habló Carolina. Carolina dice que ella no va y su papá dice que... Sí, pero depende. Ella no ha dicho que no va. Dijo Hipólito. Que no va. Porque la intención es que ella sea la... No, ella tiene los números para ir y ganar. No estamos discutiendo eso. Lo que estamos discutiendo es que ella no quiere repetir, sino que ella quiere ser candidata a vicepresidenta. Bien, ahora, los números cambian si hay alianza. Sí. Sí, sí. Porque, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno. Si Carolina... Si... ¿Qué fue lo que pasó en las pasadas elecciones? Bueno, que... Domingo Contreras tenía siete puntos, siete votos. Johnny Ventura tenía cuatro. Y Carolina tenía ocho. O nueve. ¿Ese fue lo que pasó? Bueno, pues como... Estaban divididos. Como estaban divididos, pasó Carolina. Pero si los votos de Johnny Ventura se lo hubiese sumado... A los de domingo. A los de domingo, los resultados fueran diferentes. Sí, sí, sí. Tienes razón. Entonces, si hay una alianza, bueno, ya el juego cambia. De todas maneras, fíjese cómo yo le traigo hoy la noticia de que un grupo de ex senadores va a pasar al PRM. Y cada día que pase se van a ir produciendo cosas diferentes, nuevas. Porque justamente de eso se trata, que antes de que venzan los plazos va a ir recomponiéndose el escenario. Sí, así es. Pero esos son todos muertos que perdieron. Sí, sí, sí. Mire, en el orden del día informativo marcan dos actividades que encabeza el presidente de la República. La primera fue a la media mañana de hoy una condecoración a varios de los expedicionarios de la gesta del 14 de junio. Un acto que se hizo en el Palacio Nacional, en el Salón de Embajadores. Y fueron condecorados, algunos que están vivos y otros post-mortem. Y no tengo los nombres a mano, pero son gente conocida de ese escenario de la lucha antitrujillista. Y justamente ahora, después del mediodía, el presidente tiene una charla en la Cámara Americana de Comercio. Hoy, esas son las dos actividades del presidente de la República hoy. Pero la gran noticia en el Gran Santo Domingo de hoy es el anuncio que hace la OPRE y el INTRAN de que a partir del próximo sábado 17, los usuarios del teleférico de los Alcarrisos tendrán que desmontarse de la mula y pagar 35 pesos, que es lo que va a contar el pasaje con el ticket completo de teleférico, metro, fruta alimentadora. Bueno, eso... Pero tenían un mes y pico montándose de Valle. Bueno, pero eso fue... El presidente lo dijo. Sí. Van a tener un mes de gracia, pero ya es hora de empezar a pagar. Porque eso ahora cuesta dinero. Sí. Y además es un gran servicio. Ha tenido un gran impacto el teleférico en los Alcarrisos. Todos esos vagones que usted ve ahí guindando, salen y vuelven llenos en cada viaje. Y la gente hace fila, claro, porque es gratis. Pero, como es un transporte rápido, cómodo, la gente lo va a seguir utilizando. Yo diría que barato también. Lo va a seguir utilizando y va a tener... No, pero es barato. No es que diría no, que es barato. Va a tener varias formas de pago. Primero, en efectivo, en la taquilla de cada estación. Se va a estar vendiendo el ticket en efectivo. Y el ticket le vale para el teleférico y para el metro. Y también con tarjeta del metro le vale para el teleférico. Y también con la tarjeta de transporte de Santo Domingo, de Visa y Mastercard, las dos empresas que piden tarjeta de débito y descrédito. Es decir, que avisarle a los habitantes de los Alcajizos y a los usuarios del transporte de esa zona que a partir del sábado deben de comenzar a pagar el transporte que han estado utilizando durante más de 30 días en forma gratuita. Bueno, pues yo creo que un pasaje cuesta 25, 35 pesos. Entonces, antes, ellos se subían en un carrito público con una huacuita incómoda. Una voladora. Una voladora. Y ahí iban incomodísimos. Metió un odio tapón que duraba horas. Y pagaban las mismas horas. Tienen un transporte moderno, cómodo, rápido, y que además... Sin tapones. Sin tapones. Y además con... Que te permite conectarte con el metro, con el metro, y las guaguas alimentadoras, todo eso. Un sistema. Evidentemente que, en ese sentido, hay un aporte importante a la mejoría del transporte. Así es. Mire, mundo, en el orden internacional, otra noticia importante que la prensa del mundo registra hoy fue lo que ocurrió ayer en un tribunal federal del estado de la Florida en la ciudad de Miami, donde compareció el expresidente Donald Trump para oír de un juez los cargos de que se le acusan referente a la subtracción de documento clasificado de la Casa Blanca que él se llevó y lo almacenó en su residencia privada en Mar-a-Lago, ahí en la Florida. Las investigaciones llevaron al FBI a llamarlo y preguntarle ¿qué usted sabe de estos papeles que no aparecen aquí? Él dijo, yo no sé nada de eso. ¿Ustedes no saben de tan? No. Entonces le hicieron un allanamiento y ahí encontraron esos documentos. Apareció un almacén. Sí, por eso son 37 cargos agravados todos. El primero por perjurio. O sea, hablar mentira. Segundo, subtracción ilegal de los documentos. Él no le fue mal ayer porque solamente se trataba de eso del protocolo, de tomarle la huella, hacerle la foto y sentirse, sentarse a oír los cargos y al final le pregunta al juez ¿y usted qué tiene que decir? Yo no soy culpable. Me declaro que no tengo que ver nada con eso, que ese es un acumulo, dijo. Yo no culpable. Entonces, lo que quiso decir es un acumulo. Él mismo dice que no tiene que ver que es una casa... No, pero cuando dice ese es un acumulo... Es una mentira. Ah, ok. Sí. Bueno, yo diría, si... Yo diría, una cosa es que usted encuentre una o dos documentaciones y una cosa es que encuentre una habitación repleta de documentación clasificada. Ya ahí, ahí, evidentemente es una mala intención. Sí, porque si, como usted dice, si él, en una ocasión que iba para su casa de fin de semana se llevó un expediente para él el fin de semana, lo leyó, se le olvidó y lo dejó ahí, si es uno. Pero tres... Pero si son 10 o 12 cajas. No, no, no. Así no. Así no. Así no. Él no le va a ir bien con eso porque, aunque quedó en libertad y de una vez comenzó a hacer campaña diciendo que va a trabajar duro porque sea una persecución política ordenada por el presidente Joe Biden y que él, cuando llegue a la presidencia de la República en las elecciones del próximo año, su primera medida va a ser designar un fiscal especial que investigue a Biden. Quiere decir que el hombre está activo. Si del tribunal salió para un restaurante cubano. Él sabe manejar bien los medios de comunicación. Él es de la escuela de Berluconi. Él anda su por a Berluconi. Miren, mundo, otra vez nos dice Sassá que tenemos que detenernos para ver los comerciales. Ya volvemos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada